Cuando ser esa vez No sé que ya no me recuerdes Ni reclames lo que hice ayer El pasado se fue Y con él Todas esas amigas que no puedes ni ver Porque yo no soy tan malo Estar contigo sale caro Un cuento de nunca acabar Y no sé cuándo vas a parar Quieres que sea tu esclavo Un clavo no saca otro clavo No existe la media verdad Tus celos me van a matar Confía en mí ahora Que los dos podremos estar bien No me toco a fallarte Y sé que quiero que te suene raro Porque dejo todo en el pasado Confía en mi amor Ahora que los dos podemos ver Estar bien No me toco a fallarte Y sé que quiero que te suene raro Porque dejo todo en el pasado No se llama Victoria pero es angelita Siempre será mi chiquita Ella me quiere aunque nunca lo admite Buscarla a ella siempre lo amerita Y yo sé que tal vez es difícil creer Yo te amo y los celos ya no te dejan ver Y yo sé que me llevas tatuado en tu piel Pero siempre peleamos por tu forma de ser Déjalo, déjalo en el pasado 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 Confía en mí ahora Que los dos podremos estar bien No me toco a fallarte Y sé que quiero que te suene raro Cuando dejo todo en el pasado Confía en mí ahora Que los dos podremos estar bien No me toco a fallarte Y sé que quiero que te suene raro Cuando dejo todo en el pasado Déjalo darte Que los dos podremos estar bien No me estés súper bien Si me es muy difícil Si me haces una whilea